El ser humano, desde que tiene conciencia de ese mismo, ha mirado al cielo buscando respuestas. Saber de dónde viene, a dónde vamos y qué hay allí. A través de milenios hemos reflejado esta intensa búsqueda que nos da sentido a la vida, esta trascendencia. ¿Por qué estamos aquí? El espacio exterior es sin duda el último territorio donde vamos a buscar la respuesta, donde debe de estar la respuesta. Y claro, esto tenía que reflejarse tarde o temprano en el arte del videojuego. Y fue en 1985 cuando para el BBC Acorn salió Elite. Si bien aquí no se buscaban respuestas, sino explorar el espacio y descubrir nuevos mundos, comerciar con ellos, y tener intensos combates espaciales que estaban muy de moda en aquella época, en Elite teníamos un mundo infinito, una constelación prácticamente, un juego que no se acababa nunca, donde siempre podríamos explorar nuevos mundos. Y este título no es que fuera único en su especie, sino que impulsó que otros creadores también creasen sus propios universos, donde se podía explorar, se podía incluso destruir el planeta, o sin embargo ser diplomáticos con ello y comerciar y entenderlo, entender la civilización. Como era Capitán Blot, un proyecto bastante intenso, donde se invirtió bastante dinero, y que tenía música del mismísimo Jean-Michel Jarre. Ya vemos que este género no es precisamente nuevo. Estamos hablando de microordenadores del año 80. También en aquella época salieron otros juegos como Star Commando, ...es que aún su género de Star... ...es que aún su género de Star... ...es que aún su género de Star... ...Warp... ...Enterprise... ...interesaba... ...hag... 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 ...parece un... ...de este aterrizaje, ¿no? ...el 1500... ...comenta... ...eh... ...el Star Flight, del que jugamos bastante en Mega Drive, y que tenía su versión en Commodore 64, Amiga y Atari ST. Y son juegos donde ya están todos los elementos, ¿no? Donde los juegos modernos parece que han inventado la rueda, pero realmente no es que hayan hecho nada nuevo, sino lo que han hecho ha sido multiplicarlo, explorar, descubrir, sacar materiales, mejorar nuestras naves, y nuestra propia tripulación que podíamos ir formando y mejorando. Entonces, pues un RPG interesante, muy chulo, y bueno, prácticamente infinito, había planetas para aburrir. En Wing Commander Privater se subía un peldaño más en este género. Se incluía una trama principal, pero realmente podías hacer lo que tú quisieras. Podrías hacer simplemente misiones aleatorias para ir subiendo de nivel al personaje, pero podías coger y explorar este vasto universo a voluntad. Tuvo su segunda parte, y también hubo bastantes juegos de este estilo, ya que tuvo éxito. Wing Commander fue una saga que tenía como varios estilos, ¿no? Tenía el estilo más arcade, buscando más el combate espacial, y luego tenía esta parte de exploración galáctica tan interesante, con una línea, ¿no? Con una excusa, que al fin y al cabo, en este Starfield que vamos a jugar, que vamos a echar un vistacillo, pues más o menos contiene todos estos elementos. El género fue evolucionando poco a poco. Se fueron incluyendo elementos de otros géneros para que fuera cada vez más atractivo la exploración espacial. Mass Effect subió un piso, un peldaño, el mundo del RPG espacial, donde solo le faltaba libertad para poder explorar ese universo tan rico en historia y en aventura. Por supuesto, Mass Effect no es un juego de exploración espacial, es una opereta espacial, una zarzuela sin música, de dramones y de eterno diálogo, donde tenemos que tomar decisiones y completar misiones de acción. Mass Effect tuvo bastante trascendencia y éxito en su momento y fue un juego que hizo que se filtrasen muchos de sus elementos narrativos a los juegos de exploración espacial. Así, después de esta trilogía, bueno, aunque también salió un cuarto juego que la gente no tiene ni siquiera en cuenta, salió en 2012 Star Citizen. Un juego de un clásico dentro de este género que es Chris Robert, el creador de la saga Wing Commander. Aunque Star Citizen no tiene o no se debería de englobar en el mismo sitio que este Starfield, sí que tienen los elementos de los juegos de exploración espacial, tienes combate, gestión de recursos, la obtención de nuevos niveles o mejoras para el personaje y tu tripulación y la posibilidad de poder ir solo o acompañado en modo multijugador masivo, que es lo más interesante, el poder ir en contra de otros clanes y en un mundo persistente, que es muy, muy ambicioso, un proyecto que está todavía en marcha. Al igual que está en marcha el No Man's Skies, que prometía todo lo que se quería en un juego de exploración espacial, teníamos prácticamente mundos infinitos y la posibilidad de encontrarnos con otros jugadores, al menos os prometían al principio, aún así han tardado prácticamente siete años, vamos a dejarlo si queréis en cinco o seis años, desde que lo sacaron en arreglar las cosas y conseguir, después de grandes actualizaciones, arreglar el juego inicial, donde se promulga constantemente o se lleva como bandera la generación procedural, como si fuese la solución a todos los problemas, de la monotonía, de la repetición del mundo. Sin embargo, vemos que tampoco es que eso sea el maná para este género. Sin embargo, es un juego que se ha arreglado después de muchas actualizaciones, que funciona bastante bien, es entretenido y lo único que le puede faltar son historias que atraigan, porque tener un mundo rico de exploración es interesante, subir ni balas está bien, pero no hay un incentivo moral, no hay una historia, no tenemos que defender o atacar, y entonces, pues bueno, es un juego bastante interesante, pero que se quede ahí a medio camino. Sin embargo, es un juego muy chulo, que tiene bastante incentivos, como son el descubrir nuevo. Starfield, gran proyecto, el titánico proyecto de Microsoft, para su Game Pass, el juego que debería de abanderar la nueva época de dominio de Microsoft, tras una serie de movimientos, que prácticamente le van a dar el monopolio, o por lo menos, gran parte del dominio del mercado actual del mundo del videojuego. Este Starfield ha tardado prácticamente seis años en diseñarse, producirse y que saliera. Y bueno, todo lo que prometen dentro del género de la exploración espacial, donde, a ver, lo estoy definiendo un poco mal, porque no es exploración espacial, sería exploración, combate y gestión de recursos, pero además hay que añadir una historia principal, un RPG, así que deberemos de partir, ¿no?, de que muchos juegos que yo he nombrado, también se podrían, se podrían incluir, como el Wing Commander, dentro de los RPG espaciales, que incluyen exploración y gestión de recursos, que también son de otros géneros, pero bueno, se tienen que reunir en un nuevo género, que reúne otros géneros, ¿no?, y esto, claro, es un mundo abierto, un RPG de mundo abierto, podríamos definirlo así, ¿no?, como los juegos, como los GTA, o los Red Dead Redemption, los juegos de Rockstar, de ese estilo, ¿vale?, que intentan dar libertad al jugador, pero también darle una línea, una historia que seguir para que vuelva a ese mundo, porque es divertido, ¿no?, hacer lo que te dé la gana, pero llega un momento donde es absurdo que sin reglas, normas, o historia que seguir, vuelva a ese mundo una y otra vez, esperando que sea diferente, que no sea monótono. Y eso es lo que yo creo que Starfield ha conseguido, al menos en las primeras dos horas que yo he jugado. Recuerda muchísimo el Fallout, otro juego, de semi-mundo abierto, es verdad, lo puedes explorar, te puedes quedar ahí, pero no tienes motivo para quedarte, realmente lo que quieres es terminar el juego, que es larguísimo, y te da la sensación de que puedas hacer lo que te dé la gana, pero realmente es un RPG con una historia muy larga, un juego de rol, con una historia donde tienes que subir al personaje de nivel para poder avanzar. Y esto es un incentivo que al final divierte bastante y además crea bastante edición. En este mundo de Starfield se ve que se han invertido bastante, bastante dinero, porque el diseño que tiene te da la sensación de que han participado muchos artistas, mucha gente, diseñando niveles y rellenando todos los huequecitos con objetos y historias, pequeñas historias. Tú vas, llegas y te da la sensación de que ha pasado ahí algo, ha habido un combate y luego el que haya muchos objetos que recoger como pasaba en Fallout, hacen que dé la sensación de que estaba eso vivo. A primera vista, tras estas dos horas iniciales de juego, más o menos, no parece que se revolucionen ninguna clase de mecánica ni que haya nada especialmente nuevo ni extraordinario, más allá de que el juego tiene una producción muy, pero que muy alta a todos los niveles. Eso ya de por sí es algo, algo que destacara, ya que este título, como he comentado, es un título relevante. Tenga éxito o no lo tenga, va a cambiar la forma de trabajar esta clase de títulos triple A, donde se ha invertido muchísimo dinero con el objetivo de que se quede mucho tiempo en el servicio Game Pass o que se compre, que sea un abanderado, pero que se quede ahí, tal y como pasó con Sea of Thief, el otro proyecto inmenso de Microsoft que ha funcionado al final y eso que empezó con alguna crítica que otra, pero sin embargo se ha quedado ahí como un juego multijugador interesantísimo, muy chulo, que parece que hay infinito, parece que puedas hacer de todo, explorar toda esa isla haciendo el Piratica inglés. Pues este Starfield tiene la misma intención, solo que la sensación que me ha dado a mí es que busca el punto de vista individual, si en Sea of Thief se busca el multijugador, prácticamente no se puede jugar solo, lo puedes intentar, puedes hacerte el valiente e intentar manejar el barco y luego, pues no sé, explorar islas y tal, está bien, pero es muy aburrido, muy tedioso y además no es interesante realmente Sea of Thief solo, es un juego para estar con más gente y tener ganas de explorar todas esas islas. Pues Starfield pasa exactamente lo contrario, creo que se puede manejar solo, es la sensación que me ha dado, podamos seguir la historia principal y acabarla, no creo yo que sea muy larga, la historia realmente es un poco mediocre, mi sensación, la historia principal, digo, eso de ir a descubrir un objeto mágico que hemos descubierto en una mina para empezar el juego y bueno, nos reunimos una especie de grupo formado por personajes de los Simpsons ahora lo veréis que es muy curioso donde veremos que está Lisa Simpson, el director Skinner, Willy el escocés y Lenny Mujer, digo Apu Mujer, bueno, no sé, es muy curioso pero la historia es un poco mediocre, no me ha gustado mucho, creo que va sobrada de ideología de género además, no son personajes característicos, no tienen personalidad, son estereotipos de una ideología política pero bueno, tampoco pasa nada, creo que es bastante interesante. La historia principal que nos presentan como incentivo para conocer el mundo de ser fiel es una historia como he comentado bastante mediocre, una especie de iniciación a la minería donde nos van a enseñar a modo de tutorial como funciona la extracción de minerales como se explora los mundos y como va a funcionar el tema del RPG el subir niveles de nuestro personaje y de la tripulación que más adelante podremos contratar. La historia principal no me da muy buena espina sí que nos sirve como acicate o como incentivo o como excusa para ir conociendo este universo este mundo abierto a lo bestia que nos presenta Microsoft en esta ocasión. Digo Microsoft no digo Bethesda porque al fin y al cabo está la mano detrás de Bethesda bien metida de la dirección de Microsoft de Philip Spencer está bien metida entonces pues se nota que han metido un pastizal en producción y esperamos que la cosa pues continúe que esta historia inicial pues se sustituya tarde o temprano por otra un poco más interesante que como punto de partida de lo que han prometido con este juego que desde luego no va a revolucionar nada pero sí que va a reunir y multiplicar las características de este género por varios multiplicadores no sé por 5 o por 6 es inmenso todo lo que se puede explorar dicen que los mundos se repiten porque no es procedural es que hay mucha gente que ha apostado por esa palabra le encantan las palabras y entonces pues insisten en la generación procedural totalmente aleatoria o por lo menos generada por una especie de fórmula mágica que intenten no repetir pero yo creo que es mucho más interesante cuando la mano humana con intención pues construye decorado y mundo creo que es mucho mejor y que tiene mucha más calidez y sentido que el frío la fría creación mecánica bueno aquí está mi partida a ver qué opináis de este juego no sé si os va a divertir o va a servir mi partida como referencia pero al menos o ahorraré el hecho de 150 gigas y echar un vistacillo al menos los que tengan bajos recursos ya no 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 Gracias por ver el video.